Pregunten, yo no soy médico obviamente, pero pregunten cualquier duda que les pueda quedar, que creo que están todos los datos por acá. Bien, te escuchamos. Sin entrar en pánico. Nada. Atención. El doctor Eduardo Sabio, conocidísimo infectólogo en nuestro país, dijo algo que puede ser alarmante, pero que es una realidad que tenemos que saber. La virula del mono va a llegar al Uruguay indefectiblemente. Ay, qué momento. Eso por un lado, pero por otro, es fácilmente detectable, ¿bien? A diferencia del coronavirus, que es silencioso de alguna manera, y una vez que estabas infectado, todo lo que ya vivimos nosotros. ¿Por qué es fácilmente detectable? Porque se reconoce mucho más fácil, rompe los ojos, porque rápidamente al cuarto o quinto día tenés una erupción cutánea, ¿bien? Claro. Porque decíamos, el COVID. No. Hasta que no tosías, hasta que no sentías fiebre y ya lo tenías adentro. Bueno, vamos a hacerlo cronológicamente de cómo comienza la enfermedad. ¿Sí? Fiebre. Atento a todos, todos en este país. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos. Y acá, esto es un síntoma que la viruela humana, de la cual está erradicada, de la cual ya existe vacuna, hace décadas que está erradicada, se diferencia. Primero que nada, que esta viruela del mono es mucho más leve que la viruela humana. Para ir sacando fantasmas, cucos y miedos. Lo que pasa es que, creo que lo que más alertó o impresionó son las fotos que mueren. Bueno, las fotos que veíamos recién. Eso, esa erupción que da miedo, ¿no? Esa erupción, aparte, todavía le queda, la foto de la erupción que vimos, esa que tenemos ahí, que estamos viendo, todavía, eso está lleno de pus, por ejemplo, y todavía queda para que quede costra en la piel. O sea, a eso le quedan días todavía. A la miércoles. Claro, y es una enfermedad que dura de dos semanas a cuatro semanas. O sea, podés estar un mes padeciendo la virula del mono. Bien. Guau. Seguimos. La inflamación de estos gangliones linfáticos, que este es un síntoma que la virula humana no tiene. Y agotamiento. Bien. Bien. Bueno, hasta tres días después de tener fiebre, se puede desarrollar un sarpullido en la cara. O sea, tenés fiebre, pero no te salió el sarpullido todavía. Así que si tenés fiebre, cuidado. Y tenés tres días fiebre, aparte, es un montón de días, ¿no? Es un montón de días, exactamente. En el cuerpo y en la cara comienza con marcas rojas planas que se inflan, se llenan de pus y que evolucionan hasta lesiones en la piel como costras. Que era lo que les decía. Periodo de incubación. Esto es importante. Sí. ¿Sí? ¿Qué es el periodo de incubación? El tiempo desde que la persona se infecta hasta que tiene síntomas. Quiero... Yo, me interesa mucho llegar a donde vas ahora. Sí. No sé si lo tenés en tu cronología. Sí. ¿Cómo se contagia? Bien, ya vamos. El periodo de incubación suele ser de 7 a 14 días, pero ha habido casos que oscilan entre 5 a 21 días. ¿Esto qué quiere decir? Que podés estar infectado durante dos semanas promedio... Sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Sin síntomas, sin nada. Exactamente. Eso es complejo. ¿Ya contagia esa etapa? ¿Eso lo sabemos? No lo sabemos. Bien, bien, bien. Falta investigación. Inclusive, los dos médicos, tanto Sabio como Julio Medina, el titular de la UDELAR, dijo, falta investigación todavía. Cuidado por eso. Bueno, los síntomas aparecen, como les dije, entre 6 y 13 días. O sea, hasta 21, inclusive, dijimos en estos últimos. ¿Cómo se transmite? A ver, esto es importante. Esto es importantísimo. Vamos un poco a hacer mínimo de historia, porque los primeros casos de la virula del mono se transmitieron a través del contacto directo con la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel, o las mucosas de animales que han sido contaminados con el virus. Esto sucedió en África, sucedió cuando se transmitió al humano, no sé, cazando, en contacto con la naturaleza que estos animales salvajes tenían. Es el mono y otros. A ver, voy a decir algo muy simple. Sí. Un mono puede haber mordido un cazador. Por ejemplo. O alguien. Exacto. Y está. Ya está. Exactamente. Así puede haber comenzado. Bien. Bueno, vengamos a nuestro tiempo. ¿Cómo ingresa en nuestros cuerpos? Ahora. Ingresa al cuerpo a través de heridas en la piel, aunque no sean visibles. Esto es un dato a tener en cuenta, ¿eh? No es que tenga que tener un... Un tajo. Claro. Así como abierto. Exactamente. Bien. Aunque no sean visibles, el tracto respiratorio, las membranas mucosas, en esto es común con el COVID, recuerden, los que tenemos en los ojos, en la nariz y en la boca. Ahora, ¿de humano a humano? A ver. Sí. Está bien. Pero no es como el COVID que, por ejemplo... Puestra en el aire. La respiración. Yo estoy 15 minutos charlando con ella en un lugar cerrado y me contagia. Sí. ¿Me contagia? Sí. Ahora vamos a eso. Oh, parado. Próximo renglón, Caravaggio. Ay, te adelantaste. Vas bien rumbeado, vas bien rumbeado. Está bien, sí, sí. Cuando se trata de transmisión de humano a humano, los casos pueden ocurrir cuando ocurre una mordedura, o arañazo de uno a otro, ¿no? Hay un niño infectado y el niño te mordió. Y los niños son la población más vulnerable, a los que más ataca. Ajá. Al cocinar inadecuadamente cocción de la carne de animales infectados, capaz que en nuestra región no pasa, pero en otra sí, ¿bien? Y luego viajan los infectados, que es como va a llegar. ¿Está? Y ante el contacto directo con fluidos corporales o contacto indirecto con material lesionado. O sea, los hospitales son lugares donde esto puede ocurrir y ahora vamos a ir a, después vamos a ver las poblaciones de riesgo bajo, moderado y alto, y vamos a ver que en los hospitales es el lugar donde más se tienen que cuidar. Atento personal de la salud. Bueno, y a través de ropa de cama contaminada. Estos son los cuatro puntos donde podemos contagiarnos. ¿Sí? Bueno. El sexo ni que hablar. Bueno. Un beso. Mirá, mirá esto. Porque en esto tiene que ver, cuando poníamos el grito en el cielo, de cuando se transmitía el SIDA, ¿no? Claro. Pero bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indicó que la transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias tras prolongados contactos cara a cara con una persona que contrajo el virus. Lo que vos preguntabas, Luis. ¿Estás 15 minutos en un ómnibus con alguien charlando? Bueno. Bueno, esto. Probablemente. Probablemente. Muchachos, saquen los tapabocas de los depósitos. Exactamente. Claro. Que se vuelven a usar. Vamos arriba. Es el momento de ponernos las pilas. Ya nos habíamos acostumbrado al tapabocas, sacamos el tapabocas, nos ponemos el tapabocas. Es terrible. Esto expone a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección. Claro. Al estar bajo el mismo techo. Y sí. Bien. Y mirá esto, la mayoría de los casos de este año, porque haciendo un poquito de historia, los primeros casos fuera de África se dieron en Estados Unidos en el 2003, es reciente. O sea, 19 años atrás, ¿sí? En el 2003, que fueron 20 casos que fueron controlados. Ni siquiera fue un brote. Claro. Se controló. Pregunto. Sí. Si tenés esa información. Y después voy a contar una cosa, porque intentamos comunicarnos, como lo hacemos siempre, y siempre nos visitan. Sí. Infectólogos, este, bueno. Y yo creo que todavía son muy cautos a la hora de salir a hablar. Sí, puede ser, sí. Y ahora vas a ver lo que dice Julio Medina. A ver. Sí. Pero para qué quiero terminar con esto. Sí, sí, sí. Porque la mayoría de los casos de este año, ahora vamos a los números, ¿no? De este año, han sido en hombres jóvenes, hombres jóvenes, muchos de los cuales se autoidentificaron como hombres que tienen sexo con hombres. Esto tiene algo que ver con aquellos que seamos de SIDA, ¿verdad? Y las, o sea, sexo sí. Yo creo que acá, aparte del tapabocas, bueno, que vuelve al preservativo también, ¿verdad? Capaz que lo dejamos de lado cuando vimos que la enfermedad de SIDA ya no es la pandemia, que en los 90, 2000, fue para todos nosotros. Sí, quizás el mensaje es, si tenés múltiples parejas sexuales, usá preservativo más que antes, ¿no? Perfecto. Cuídate, porque en la estadística... Es una de transmisión sexual también. Lo está manejando la OMS. Es una de las causas de contagio. Exactamente. De transmisión. No es la única. Está bien aclarado. Aclaremos. Una de las causas. Pero existe. Que es lógica, ¿no? Claro, lógica. Si es a través del cambio de los pedidos, es lógico. Bien, hoy, vamos al hoy, que está pasando en este momento, 148 casos en todo el mundo, ¿está? De los cuales algunos están a estudio, 92 confirmados. En 12 países diferentes, ¿está? De esos que todavía no se confirmaron, uno es en Argentina. Y como decía Eduardo Sabio, va a llegar a Uruguay. No va a ser tan impactante como el coronavirus, pero es que es una situación peculiar, dice Sabio, porque muchos países a la vez comenzaron a recibir casos y eso nunca se había visto, ¿está? España, Holanda, Canadá, Estados Unidos. Está al mismo tiempo, ¿no? Eso es curioso, por lo menos. Para él es curiosísimo. Por lo menos. ¿Está? Seguimos. En Argentina están estudiando un caso sospechoso de un hombre que llegó de España, al punto que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado donde estudia la posible circulación comunitaria. O sea, ya estamos en estos términos, ¿no? Ajá. Es complicado. Bueno, esta enfermedad tiene mayor gravedad en niños que en los adultos y por el momento hay un único fármaco que existe, está probado. Me leíste la mente. Es un antiviral dirigido específicamente para el virus de la viruela humano. Bien. No hay todavía para este específico. Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A ver. A través de una muestra de PCR. No me digas de nuevo, tapa boca otra vez, PCR. Pero ya tenemos, ya hay logística en nuestro país, en el mundo, para los test PCR. Bien. Doctor Julio Medina, que es el profesor director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UDELAR, compartió a través de su cuenta de Twitter algunos conceptos que yo los quiero compartir con ustedes. Bueno. Porque, bueno, son realmente importantes. La viruela símica o la viruela del mono no se propaga fácilmente entre personas. ¿Ah? Bien. Hay que estar 15 minutitos, o que tú vengas y me arañes, o... Te muerda. Exactamente. No lo muerdas a nadie. No es tanto, no es como el COVID. Exacto. Bueno, es inevitable la comparación. Estamos saliendo recién. Por supuesto. Claro. Es inevitable comparar. Saliendo, no sé. Exacto. No sé si estamos saliendo. Como decíamos, la población más vulnerable para el desarrollo eventual de esta enfermedad, una enfermedad más severa, ¿ah? Que te complique, bueno. Niños muy pequeños. Ah, ojo. Ciruelos. Mujeres embarazadas, ancianos y las personas inmunodeprimidas. Bien. También, para todas las enfermedades esto es así, está bueno recordarlo también. Vamos a lo que decía Medina en cuanto a los riesgos. ¿Quiénes están en riesgo bajo? La población en general. Los trabajadores de la salud que utiliza un equipo de protección personal adecuado, ¿ah? Y los trabajadores de laboratorio con protección adecuada. Y lo destaca, y lo destaca, miren, que no es de perogrullo que esto es así. Estamos tan acostumbrados con el coronavirus que el propio personal de la salud a veces la quiere jugar de taquito y hace mal. Bien. Y el propio Medina lo dijo. ¿Ok? Riesgo moderado. Personas, esto lo dijo Medina, ¿eh? Personas que tienen múltiples parejas sexuales, trabajadores de la salud, sin equipo de protección personal adecuado. Y en riesgo alto están los trabajadores de laboratorio de microbiología y de virología, sin la protección personal adecuada. Claro, están en contacto directo. En contacto directo, manipulando el virus sin tener... Si no te proteges, seguros. Bien. Y lo último... No me quedo claro, perdón, chicas, pero no me quedo claro. Perdóname, ¿cómo fue que me dijiste? Claro, que en realidad la gente que trabaja en los laboratorios está en contacto directo con el virus manipulándolo. Si no tiene los artefactos, la protección necesaria, es que obviamente tienen el riesgo más alto de contagiarse. Es lógico que estén en ese círculo de riesgo alto, porque están en contacto directo. Te pusiste el doble guante. No, no, ¿para qué? Ponételo. Es lo que dice... Perfecto. El director de esto, ¿no? Clarísimo. Exacto. Y el último concepto que maneja Medina, y lo hace en términos sencillos para toda la población, si bien la propagación no es hasta el momento alarmante, la comunidad científica sigue analizando la información emergente para ver si el virus ha adquirido o no una ventaja evolutiva que le permita transmitirse más eficientemente. O sea, lo están estudiando para ver si no mutó. Porque ahora sí que sabemos de mutaciones con el coronavirus. ¿Por qué mutan los virus? Che, nos complican toda la jugada. Y cierra diciendo, los datos son insuficientes aún. Con paciencia inteligente y cautela mientras se investiga. Paciencia inteligente. Ay, qué difícil. Bueno, debe ser justamente por esto que vos decías, Luis, que están como tan cautelosos al decir, porque todavía falta capaz un poco de información o de recolectar información para poder decir cosas específicas o más específicas de lo que ya nos trajo María. ¿Qué es lo que más les asusta? Si me pongo a pensar, pienso en los niños. Me ponen muy nervioso, pero de cualquier manera también me tranquiliza de que no es tan letal, y digo letal a la hora de contagiar como la experiencia que tuvimos en los últimos dos años. Como la transmisión, exactamente. Eso me tranquiliza a media. A mí el dato que más me removió es que podés estar un mes adentro. Sí, tal cual. O sea, cuando te la detectan ya vas a 20 días. Con esas erupciones también. Con esas erupciones. Ahora, sin querer llegar a ser trágico ni nada que se le parezca, digo, ¿puede provocar la muerte? Yo no te lo puedo contestar en este momento. Porque en ningún momento lo menciona, ¿no? Ninguno lo menciona. Igual, ojo, no hay que tampoco perder el foco que salimos de una pandemia. No sé si ya la OEMS dijo que ya no estamos más en pandemia, pero que tenemos esa experiencia, ¿no? En todo. En todo. O sea, nuestros científicos y los investigadores del mundo tienen como esa expertiz recién del tema de PCR, el tema de investigar, el tema de cómo sacar de circulación un virus, ¿no? También eso está bueno tenerlo en cuenta que no es que nos agarra como nos agarra el COVID, que bueno, estábamos... Lo que sí creo que tendríamos que dar, digo, a ver, por una cuestión de sentido común, lógica, digo, y no nos va a pasar nada si damos un pasito atrás y nos cuidamos un poquito más como antes. No nos va a pasar nada, no se nos va... El orgullo no se nos va a deteriorar porque retrocedamos un par de casilleros. Dijiste tú mismo el viernes y todavía la virula del mono no había acaparado la información. Así que me parece muy bien resaltar. No está mal, no estaría mal.